Esos ojitos me hacen llegar hasta el cielo Tu cuerpo me enloquece cuando te veo caminar Si tú supieras cuántas veces te he soñado Y que por miedo no me atrevo a confesar Cuando te acercas mi corazón se acelera Y siento tantas ganas de poderte besar Tengo el deseo de tenerte entre mis brazos De estar contigo y así poderte amar Si tú supieras cuánto yo te necesito Mi corazoncito sin ti no vivo Si tú supieras lo que siento mi amorcito Cuánto te quiero Yo por ti me muero Esos ojitos me hacen llegar hasta el cielo Tu cuerpo me enloquece cuando te veo caminar Si tú supieras cuántas veces te he soñado Y que por miedo no me atrevo a confesar Cuando te acercas mi corazón se acelera Y siento tantas ganas de poderte besar Tengo el deseo Mi amorcito Cuánto te quiero Yo por ti me muero Yo por ti me muero Yo por ti me muero Gracias por ver el video.